Partieron, por fuera Twice, en la delantera, segundo el Chiro Palta, tercero Saif Aldín. En el cuarto queda por fuera Star Prince, en el quinto por el lado interior a mi padre. En el sexto Chiruson, séptimo por los palos a medio cuerpo, patrón del pan. Cuando comienzan a girar la curva, sigue en la delantera el Chiro Palta, el Chiro Palta, tercero con medio cuerpo, segundo Star Prince por fuera. En el tercero queda por el lado interior a mi padre, en el cuarto para el sexto, cinco patrón del pan. Al entrar a la tierra derecha, el quinto Saif Aldín, en el sexto Toa y el séptimo para el lado interior, Chiruson. En el octavo, a tres cuerpos, Star Prince por fuera, van a enfrentar los 200 metros finales, en la delantera, se mantiene con dos cuerpos, le ventaja el Chiro Palta. Por fuera, patrón del pan pasa al segundo lugar, este ha iniciado la atropellada en los últimos metros, patrón del pan sigue acortando distancia por el lado interior. Lo ven haciendo los últimos metros en violenta atropellada, Chiruson, el tercero es para el Chiro Palta. En el cuarto, tarderamente por fuera queda a tres cuerpos, Station Wagon. Más atrás llegan Sudanesa Bendita, a mi padre, Twice, Star Prince, último lugar es para amigo Yuri Saif Aldín y el último es para Están Buenas.